Y aunque la espera se ha hecho, vamos a hablar precisamente de eso, de la espera. En esta última parte del programa, las listas de espera de Castilla-La Mancha, tenemos datos del consejero de Sanidad en referencia a que han bajado con respecto a 2009, al menos eso dice el consejero, han bajado, aunque a uno le asusta personalmente el comprobar que hay 90.000 castellanos manchegos en lista de espera. A mí me asusta. Si antes había más, pues me asusta más. Es todo relativo, pero vencita a la gracia. El Papa condena el relativismo. Ah, las listas de espera, creía que iba a ser así. No, yo he estado leyendo muy atentamente lo que decía el CIF saneador, le he puesto yo de nombre, Jesús Fernández Sáenz, el consejero, dice, cerramos junio con 90.365 personas en lista de espera. El mejor dato en nueve años. Viva el vino. Quiere decir que todo lo que sea bueno, bueno es. Y si ha bajado, pues está muy bien. Pero como tú bien dices, Chema, los 90.365 que están esperando, pues esto yo creo que les va a resbalar un poco. Porque están esperando. Entonces, sigo diciendo, se peca mucho en política de triunfalismo, se peca siempre desde la parte que hace la gestión, en este caso pues del CIF saneador, y como digo, aunque bienvenidas sean las mejoras, ¿no? Porque efectivamente hay datos positivos, ¿no? Son 81.205 personas menos que en el segundo año del PP, digo, del gobierno del Cospedal, y más de 16.000 menos que en junio de 2015. El consejero ha hablado de contratación de más profesionales, de renovación tecnológica, de reducción de la eventualidad laboral. Ahora, no sé que parece que él no se ha enterado de que no hay presupuestos, porque por lo que está diciendo, pues todo va estupendamente, ¿no? Parece que los presupuestos no han afectado mucho. Se han reducido las derivaciones, dice, a la privada, en el primer semestre de 2016, de 3.964 casos a 2.385 en el mismo periodo. Por eso digo lo de los presupuestos, porque está hablando del primer semestre de 2017, ¿no? Todos los centros... Sácalo, presupuestos. Perdón, sí, sí. Lo has acabado puesta en la verdad. Se sabe que es peor, pero bueno. No, sí, a mí me encanta entrar en esos... en esos... en esos cosos, ¿no? Pero que todas las derivaciones que ha habido a la privada, dice él, que han sido a centros de Castilla-La Mancha y ninguna Madrid. Bien. Habla también de que ha habido un 11% más de consultas hospitalarias, habla de 652.000 casos, más de 1.600 operaciones, se refiere a intervenciones quirúrgicas, unos 61.000 aproximadamente, más del 6% de resonancias magnéticas, 44.300, y termino ya, Chema, y TAC, más de 82.000. La rueda de prensa. Entonces, este verano, dice él que el 70% de las camas van a estar funcionando, que es un 22,3 más de la media que hubo con Cospedal. Yo no sé por qué no explica las camas, si son de matrimonio, son de 90, no explica, pero eso dice, ¿no? De camas. Y no habla nada del nuevo hospital, y ya termino con una noticia de esta mañana, que 15 días ha durado en el hospital de Guadalajara, el maravilloso PET-TAC, que inauguró Paje a Bombo y Platillo hace poco tiempo, ¿no? Este PET-TAC, que el PET-TAC, como sabéis, es tomografía así alcomputarizada, y el PET que no he tenido que mirar, porque no sabía lo que era, y es la tomografía por emisión de depositrones, pues resulta que evitaba el desplazamiento de la gente a oncología de Ciudad Real. Y, además, ¿qué cosas? Parece ser que lo había regalado Amancio Ortega, que yo me entero esta mañana. Bueno, pues todo eso desmiente un poco ese triunfalismo del que hace Lala, el CIR Saneada. Ya está. Santi. Bueno, yo, está claro que, y es sano, y además es políticamente y democráticamente bueno que haya diferencias fundamentales entre Podemos y PSOE. No, aquí no hay triunfalismo. Que vaya, lo que valga, lo que va a haber es, por lo menos, hay un esfuerzo para trabajar y para reducir las listas de espera. ¿Es suficiente? No, no vamos a parar aquí, por supuesto. Siempre y cuando haya un ciudadano de Castilla-La Mancha que esté esperando un tratamiento, una consulta especializada, en este caso el gobierno de García Page tiene una auténtica obsesión por seguir trabajando en reducir las listas de espera. que moderadamente debemos celebrar o por lo menos alegrarnos de que las listas de espera se vayan reduciendo, creo que coincidiremos todos. Y si aquí se viene a hacer demagogia o chistes como si las camas de los hospitales son de matrimonio, de 90, pues mire usted, ahí usted no me va a encontrar. O tú, Iñaki, no me vas a encontrar. Gracias. Si te sientes más cómodo. Vamos a ser claros, ya has dicho los datos, es decir, desde el año 2009 no estábamos en números similares. Todos sabemos, y a nivel nacional también se ha dicho anteriormente, por qué el PSOE no va a votar a favor del techo de gasto, es porque se reduce el presupuesto en sanidad. Hemos combatido y nuestra obsesión, al igual que el presidente García Page, es que se dedique cuanto más dinero a la sanidad, mejor. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, la lista de espera bajen, para que se hagan inversiones en tecnología. Nuestra previsión, que vuelves otra vez a sacar los presupuestos a colación, yo creo que hay que hacerlo, o por lo menos sacar los presupuestos con responsabilidad escena, no con cierto rebustillo que lo sueles hacer, o prepotencia, entiéndeme, perdóname con todo respeto. Creo que los presupuestos hay que citarlos con responsabilidad, porque al fin y al cabo, este gobierno, el gobierno de Castilla-La Mancha, lo que quiere es dedicar, tener una previsión de 24 millones de euros, a inversión en tecnología, en este caso para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Hablabas igual antes de la fundación Amarción Tega, bueno, pues yo creo que bienvenido sea que que done dinero para estas cuestiones, yo por lo menos, así a priori no tengo nada en contra. Es verdad que antes, hace cuatro años, en la época de Cospedal, había 81.216 personas más, pero no solo vamos a quedarnos con las cifras que ha dicho bien Iñaki, algunas las ha obviado, imagino porque tampoco le interesaban demasiado, vamos a quedarnos con el sentido, con la dirección, hacia dónde vamos. ¿Vamos bien en sanidad? ¿Con todo el esfuerzo que hace falta? ¿Es correcto que bajemos la lista de espera? Yo creo que todos entendemos que sí. Ahora bien, los datos son ciertos, porque aventura alguna de las intervenciones que se pueden producir, o incluso alguna que se ha producido, es decir, dice el consejero, no, mire usted, es que las listas de espera son públicas, es que yo ahora mismo acabo de entrar con mi dispositivo móvil en la página donde las listas de espera son públicas, en contraposición al gobierno del Partido Popular, que nos comentasen, es que no las hacían públicas, entonces ya no se hablaba de las listas de espera. Yo la verdad es que no me acuerdo, me falla la memoria, si cuando gobernaba María Dolores de Cospedal, aquí en el Braser y yo hablábamos de las listas de espera, ¿verdad? No sabíamos cuántos eran, por eso a mí me ha sorprendido. Me alegro, Chema, que me des en este caso la bajó un claro. No se sabía cuántos, había listas de espera, pero no se sabía cuántos. Exacto, pero no sabíamos si eran pocos, muchos, donde estaban, es decir, vamos a ver. Es que todo esto es... Creo que hay que ser claros si hay que comparar en este caso los modelos y en este caso alegrarnos de que las listas de espera bajen. Ahora bien, ¿es suficiente? Con toda humildad y reconociendo que hay que seguir trabajando, hoy en este caso el representante del Partido Socialista dice que no es suficiente. Seguiremos trabajando mientras haya tan solo un castellano manchego o una sola castellana manchega que esté esperando su diagnóstico, su prueba o en este caso su visita al médico que le hayan prescrito. Pero debemos seguir trabajando, pero eso sí, desde el Partido Socialista creemos que la dirección es correcta, como dijo el consejero. Fernando. Bueno, pues casi es volver otra vez al principio, ¿no? Hablar de modelo de gasto, claro, porque esto tiene que ver, obviamente, con en qué nos gastamos y en cuánto nos gastamos para un gasto público que es esencial, que es la sanidad. Entonces, pues bueno, a medida que aumenta el nivel de austeridad, pues eso se traduce en una menor cantidad de recursos para los gastos sanitarios públicos, lo que supone dos cosas. Primero, que se abre el campo para la sanidad privada que se está desarrollando en España, que yo, vuelvo otra vez al principio, es un modelo defendible, pero es un modelo explicable. O sea, si optamos por la sanidad privada, pues defendámoslo, ¿no? Y si optamos por la sanidad pública, pues dediquemos más recursos a la sanidad pública para que haya menos listas de espera. Eso, por un lado. Yo a mí las cifras, pues hombre, como probablemente ahora entréis en una guerra de cifras, pues yo sí lo que me gustaría sería defender la necesidad de la existencia de un organismo que sea independiente y que en este tema sea objetivo. Y entonces, pues bueno, a mí se me ocurren dos organismos que existían en su momento, que podía ser el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, o la Sindicatura de Cuentas, que podía hacer una auditoría, no tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de la eficiencia o de la función de los recursos. Pero esos dos organismos... Siempre y cuando no sean cargos políticos. Bien, por eso hablo de un organismo independiente y de un ente que por lo menos sea claro en su actuación. Pero que no lo nombre el Consejo de Gobierno, porque si no... No, pues que lo nombre las Cortes con un acuerdo entre los grupos políticos que estén. Por asentimiento, no vamos a hacer estas cosas. Claro, que no pongan como Defensor del Pueblo a un antiguo alcalde, sino que pongan, por ejemplo, a la primera Defensora del Pueblo que hubo en la región, en Armerino, que no pertenecía a ningún partido político y que hizo, yo creo, una labor en la primera época de la Defensoría del Pueblo bastante adecuada. Por ejemplo, yo creo que con esto también me gustaría que ese organismo analizara estas situaciones que hay, estos trucos en la lista de espera, como cuando vas al hospital y entonces te dicen no, no, es que la lista todavía no está abierta. Que eso es una cosa que ha ocurrido siempre en la Comunidad de Madrid. Yo soy consumidor, por motivos familiares, de la lista de espera del Hospital de Getafe y allí es muy común, prácticamente ocurren todas las especialidades, que la lista de espera no se abre hasta que pasan seis o siete o ocho meses, por lo cual la lista de espera, pues realmente, pues ni es lista ni es de espera, ¿no? Entonces, pues que esos trucos que se llevaron a cabo, yo no sé si ahora, porque reconozco que no soy usuario de la lista de espera de Castilla-La Mancha, pero que sí que sé por oídas que en la época de Cospedal, pues se intentó estos artilugios y estos trucos madrileños sobre la lista de espera. Y más o menos, pues de momento, pues por decir esto y luego si acaso, pues a añadir algo más. Antonio. Bueno, yo estoy de acuerdo con Fernando en esto último que ha dicho. Cuando hablamos, por ejemplo, habitualmente aquí lo hacemos del paro, parece que son datos que más o menos admitimos todos, luego hablamos de la precariedad, etcétera, etcétera. Pero claro, esto de la lista de espera, y aunque Santi ha dicho que hay un portal de transparencia que se pueden ver, pero yo creo que es un acto de fe muchas veces. Es decir, son 90.365. Ojalá, porque son menos que hace nueve años. Pero es que hay quirúrgicas, consultas externas, de diagnóstico, si sales en una, entras en otra. Es decir, la verdad que es un garimatía, es un poco complicado. Y insisto que muchas veces es un acto de fe que te creas una cifra o no. Entonces, me parecería muy bien que un organismo, al margen de la administración, más independiente, pues lograra fiscalizar de manera adecuada y realista esta cifra. Y luego decir, bueno, 90.365 son muchas pocas personas. Pues imagínate que cualquiera de ellos de los 90.365, efectivamente. Y luego el tiempo que a lo mejor le han dicho. Acaban de decir, seguramente no estará viendo algún telespectador que haya ido ayer al médico y dicen, vuelve a usted en febrero de 2018. Bueno, que no le esté viendo, dirán, esta gente que está contando. Claro, todo esto también es un poco complicado de manejar, pero que esa es la realidad pura y dura. Entonces, bueno, a seguir trabajando. No nos queda otra. Y con presupuesto, sí, por cierto. Y aquí, si es posible, con presupuesto que hubiera mejor. Me acabo de acordar. Sí, sí, sí. Me acabo de acordar de una viñeta gráfica en la que se ve en dos tumbas. Y están hablando los inquilinos de las tumbas, uno con el otro. Y dice, ¿y a ti para cuándo te dieron cita? Dice, a mí para el mes pasado. Dice, y a ti, a mí todavía no me toca a mí. Me dieron para el año próximo. Dice, coño, vete y dales un susto. Sí, pues eso. Realmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando y también con Antonio. Realmente es muy equiparable a lo que pasa con las cifras de paro. Cuando baja decimos todos bien, pero no. Estamos todos de acuerdo de que esto es una buena noticia. Si es así, porque es verdad que en el portal de transparencia aparece una cifra, pero no hay indicadores. No sabemos exactamente a qué se refiere cada grupo y qué es lo que ha pasado. De hecho, cuando hablas con médicos, te dicen que lo único que varía en las listas de espera es la forma de contabilizarlos. De hecho, es un poco sorprendente, pero es verdad. Nosotros pedimos hace ya un mes y medio, casi dos meses, una auditoría que podía ser por un organismo independiente. Se la pedíamos al gobierno directamente, una auditoría de cómo están funcionando, exactamente cuáles son los indicadores y cómo se podría mejorar. Si tenemos unos datos fidedignos, se puede hablar entre los grupos, buscar soluciones. A lo mejor no es solamente contratar más personal, que también, pero a lo mejor ahí se puede hacer una mejor gestión, evaluar el tipo de enfermos y ir gestionando esas listas de espera con listas paralelas. Hay muchas fórmulas, se puede ver en muchas fórmulas. Pero realmente lo único que tenemos son datos monolíticos. Hay 30.000 esperando una operación quirúrgica. ¿Pero eso significa que aquí 30.000 da igual que sea un infarto o que sea un uñero? Eso se denomina medicina triaje. Claro, el triaje, sí, pero eso lo que tenemos nosotros es indicadores. Queremos saber los indicadores que manejan para saberlo. Porque, por ejemplo, un truco que nos habían dado para... Ponía que había 48.000 en lista de espera de especialistas. Nos habían dicho que los médicos, también unas asociaciones de médicos, que claro, se ponía mucha prisa y mucho recurso en la primera cita, porque era la que contaba para lista de espera. La segunda cita, que era a lo mejor la de diagnóstico, la de tratamiento, se podía demorar un año. Entonces, claro, se quejaban ellos, se quejaban los propios médicos, de que eso no podía funcionar así. Así que si tiene que ser a través de un organismo independiente, perfecto. A lo mejor crear un ad hoc para la comunidad, pues a lo mejor se podía gestionar con alguno que ya existe a nivel nacional para no generar otro gasto. Pero bueno, eso se podría hablar. Pero está claro que para evitar la guerra esta, el pim pam pum, al que siempre, no, tú tienes más, tú tienes menos, y que luego al final, pues eso tenemos que hacer un acto de fe, porque no sabemos a qué se están refiriendo cuando dicen que se reducen o que se aumentan, pues hacer un organismo externo que no solamente diga cuántos hay, sino también cómo gestionarlos de la mejor manera, aunque sea a causa de acierto error, ¿no? Pero irme gestionado porque es verdad que es terrorífico, ya 90.000 personas es terrorífico, pero 30.000 esperando una operación. Hay que hacer una salvedad, es decir, yo lo sé por experiencia, lo sé por amigos y por personas que han necesitado una operación quirúrgica y los protocolos funcionan, es decir, cuando es una operación quirúrgica de cierto calado o de cierta urgencia, se hace inmediata. Estaba exagerando, evidentemente, un cáncer te lo operan inmediatamente. Estaba exagerando, pero quiero decir que dentro de los que son medio y lleves... Un problema de traumatología también igual, y los protocolos de los accidentes de urgencias funcionan... Las urgencias están aparte, las urgencias además no se cuentan, no hay listas de espera para urgencias, ¿eh? ¿Listo de urgencias de urgencias? Si es urgencia no espera. Se supone que son para temas menores, para temas menores. Es absurdo, posiblemente. Claro, menores, pero que la angustia de la persona que padece no es menor, es decir, y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Porque además luego eso, normalmente, si el médico detecta que puede haber complicaciones, no tienes tanta lista de espera. De hecho, unas cosas que dicen los médicos, que me parece muy interesante, es que habría mucha menos lista de espera si se mejorase la atención primaria, porque hay veces que se pasa, la lista de espera y un especialista, algo que se puede prevenir y tratar en la atención primaria. Pero como la tenemos ahí, hay un poco la fea del baile, siempre la atención primaria. Yo sigo pensando también, yo sigo pensando, que lo mismo que le he dicho antes al señor Fernando, que habría que conseguir que esas dos figuras no fueran políticas, también habría que conseguir más profesionalización en los cargos de responsabilidad intermedia de direcciones generales. El director es médico y el director es gerente, es economista. Entonces, bueno, digo a Iván Soscamp. Bueno, yo si se me permite, y lo tenía preparado, es que para quien no lo sepa, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha es médico, que no es arquitecto, abogado. Han hecho los mandos intermedios con mucha razón. Incluso, bajo más a mandos intermedios, por decir de alguna manera, que al final ellos como se definen, y quiero agradecer, en este caso romper una lanza, en favor de los grandes profesionales de la sanidad que tenemos en Castilla-La Mancha, porque son auténticos profesionales. Ahí vamos a recuerdo todos, no hace falta repetirlo. Creo, los gerentes, por ejemplo, antes hablaban de atención primaria, bueno, pues los gerentes de atención primaria son médicos. Quiero decir, y ya dando una pequeña vuelta de tornillo, y esto, claro, lo dice una persona que se considera político, no pasa nada, que no somos ninguna profesión de enoctada, ni somos indecentes, ni nada. No, es que lo digo porque creo que hay que defender la honorabilidad. No lo digo, pero me hace mucha gracia cuando se dice, y hay que poner una persona objetiva, pero que no sea político, por favor. Bueno, ya, o sea, si es político, ya toda su... No, que no sea un cargo político para que no deba nada. No, no deba nada. No, puede ser independiente. Incluso antes se ha dicho, no, un defensor del pueblo que no haya sido alcalde, pobrecitos alcaldes. A ver, Santi, tú puedes ser muy íntegro, pero si le debes, no muerdas la mano que te da de comer, si le debes tu puesto a un político, pues igual dices lo que le interesa. Pero quiero decir que quien dirige la sanidad a Castellona Manchega, su máximo responsable es un médico, y ahí bajando en diferentes escalas, como decía el moderador Chema, también son médicos, es decir, que no hemos puesto astronautas. Yo creo que es fundamental que la gente lo sepa, es que a lo mejor alguien se puede estar preguntando en manos de quién estamos, ¿no? Yo no sé ahora si la representante del PP, y termino porque no era mi turno de palabras, nadie ha reconocido aquí o nadie ha dicho que vamos, en este caso, que con Cospedal se iba mejor en la sanidad. Yo no sé si tendrán atrevimiento a decirlo, pero yo creo que ninguno antes lo ha dicho. Cuando me dejéis hablar, dar mi opinión. En agosto, una de las cosas que a mucha gente le da miedo es que cuando te van a operar y viene alguien de blanco y dice, a ver si me va a operar el pintor, porque no sabes quién es, ¿no? Y porque hay una escasez, eso sí que es cierto, eso sí es cierto, no solo aquí, en todo el Estado español, el pasado sucede igual que en verano, pues hay una... Se van todos a vender a los... Se van todos a vender a la casa. Oye, yo como un dato, Chema, como un dato, un pequeño dato, 10 segundos. Ahora mismo, la sanidad, al igual que Castellano-Manchega, otras comunidades no tiene médicos para contratar. Es curioso, esto a lo mejor los ciudadanos no lo saben, pero el gobierno regional, la sanidad de Castellano-Manchega, quiere contratar un médico y está buscando desesperadamente un médico porque no lo puede contratar. Y hay especialidades que nunca. No, porque hay especialidades que no se encuentran, es cierto. Bueno, pues yo voy a ser un poco más crítica en el papel que me toca porque creo que con la salud de los ciudadanos no se puede jugar y lo que está ocurriendo en la sanidad de Castellano-Manchega pues es un poco vergonzoso. Por eso hoy en las Cortes de Castellano-Manchega, el Grupo Parlamentario Popular ha exigido la comparecencia urgente del presidente del gobierno de Castellano-Manchega, García Page, para que nos explique qué está pasando con ese caos sanitario y qué está pasando con esas listas de espera que nos parece curioso y llegamos a pensar que pueden estar maquilladas. Y ahora lo explico, ¿verdad? Porque el consejero presenta unas listas, dice que hay 90.000 personas esperando a ser atendidas o a ser operadas, y habla de cifras. Yo quiero centrarnos en esas personas que llevan desde hace un año esperando a ser operadas o que les están dando citas con el especialista dentro de año y medio. Pero es que en esas listas de espera, en esas cifras, de las que saca pecho el consejero de Sanidad, no se recogen, por ejemplo, a los pacientes que están esperando una cirugía menor, con lo cual se están ocultando. Hay, como bien decía Fernando, también hay aquí en Castellano-Manchega agendas cerradas y hay pacientes a los que se les retrasa la cita y evidentemente ya se les saca de esa lista de espera. Y sobre todo este verano, que los médicos, como todo el mundo, estamos de vacaciones, a esas personas que no se les va a atender porque el médico está de vacaciones, pues también se les saca de la lista de espera y esa es la realidad. Que la gente está esperando más que nunca y que Castellano-Manchega es la tercera comunidad autónoma donde más se espera. En el último informe, a nivel nacional, dijeron que en Castellano-Manchega se espera una media de 162 días y resulta que hay algunas especialidades que se están esperando más de un año. Y hablaba Orleina de la atención primaria y es cierto, y es una realidad, y os voy a poner el caso que está ocurriendo en el centro de atención primaria de Balmojado donde para que te den cita con tu médico de cabecera te están dando para dentro de 11 días. ¿De verdad? De 11 días. ¿En Balmojado? En Balmojado, sí. De 11 días. Hace unas semanas fue un señor porque se había caído y se había roto el brazo y le dieron para el médico de cabecera para dentro de 11 días. Y eso es preocupante, claro. Si se retrasa la lista de espera que hay en la atención primaria, que debe ser la principal, cuando vas al médico con un simple constipado pues que no va a pasar cuando estamos hablando de especialidades. Y bueno, yo no voy a hablar ni voy a sacar pecho del trabajo que se hizo con Cospedal o no se hizo pero lo que es cierto es que si hablamos de cifras pues mire, en el mes de junio del año 2017 en el tramo de la lista de espera de los pacientes que más están esperando para ser intervenidos quirúrgicamente hay 8.000 personas más que cuando gobernaba Cospedal en esta región. Pero yo de verdad que pues también quiero agradecer el trabajo que hacen los profesionales y no es culpa de los profesionales pero seguramente que sí que lo sean de esos gestores políticos que están llevando la sanidad de Castilla-La Mancha a un caos y que hasta los propios profesionales han llevado ante la justicia las deficiencias que hay en la sanidad de Castilla-La Mancha. No, yo simplemente acabo, 10 segundos acabo de entrar en la aplicación móvil del SESCAM para pedir cita para mi médico y la tengo disponible mañana Centro de Salud de Fuensalida Pero a ti te aparece al lado... Sí, sí, me aparece Por cierto, los profesionales del Centro de Salud de Fuensalida de urgencias pidieron auxilio al ayuntamiento para que viniesen a la junta a pedir más... Lo digo Carolina porque, por ejemplo, en Fuensalida que cada uno podemos hablar dentro del Centro de Salud Yo tengo cita mañana y es normal y entiendo que no saques peso de lo que hizo el hospital Yo me callaría No, no, no me calles Porque tus profesionales están pidiendo auxilio al ayuntamiento Antonio, muchas alejarías, gracias Muchas gracias Carolina Agudo, muchas gracias Iñaki Arraskin, gracias Muchas gracias Y Fernando, vamos Gracias Volvemos la semana que viene ¿Qué pasará de aquí a la semana que viene? Pues bueno, pues lo más importante o por lo menos lo que nosotros consideramos que sea lo más importante y esperamos no equivocarnos mucho lo hablaremos aquí Sean lo más felices que puedan Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!